En entrevista exclusiva con Shalom TV, Monseñor José Trinidad Zapata expresó su sentir con respecto a su nombramiento como octavo obispo de Papantla, puntualizando lo inesperadas que son estas noticias. Pero asimismo dejó notar su felicidad por obedecer a su iglesia y seguir dentro de esta bella provincia eclesial. Pues el Papa me acaba de nombrar con fecha 20 de junio, obispo de la diosis de Papantla. Pues me siento contento, es la misma tierra, más o menos la misma cultura, un poco más rico en cultura ya creo, por la cultura totonaca, pero es la misma gente, estamos en el estado de Veracruz, la misma provincia, gente muy cálida, muy religiosa, muy piadosa, entonces como que nada más voy a cambiar de una casa a otra. ¿Ya se lo esperaba? No, no me lo esperaba, siempre esas son noticias que nos sorprenden a uno, pero pues acepté porque esa es la palabra de Dios la que nos ha mandado, me mandó aquí y ahora me manda para aquí. O sea, encomendarse a Dios. No, en este caso no fue a las cinco, fue a las nueve de la mañana. Estaba yo empezando a trabajar en mi escritorio cuando ya me llamaron. Y no me dieron tiempo de ir a los santísimos, sino que todavía, rápidamente. Bueno, nunca está uno suficientemente preparado. Pero uno sabe que no es solo la palabra del Papa, es la palabra de Dios a través del Papa. Es el Papa, es la mediación de la iglesia la que dice, tú vas allá. Como dice el profeta Isaías, a donde te manden irás y lo que te manden irás, ¿no? Entonces, pues es el Señor que nos manda a través del Papa. Así que, pues ahí estamos, vamos con ganas. Bueno, pues un saludo a todos los felireses que peregrinan en el arquidiós de Jalapa. Este, creo que con esta designación en unos dos meses, un poquito más, estaremos más cerca geográficamente, aunque siempre hemos estado cercanos en el corazón. Para Shalom TV, Irwin Contreras.